El caracol gigante africano es una especie exótica introducida en Venezuela con fines comerciales. Su alta adaptabilidad al clima y su elevada reproducción hacen de esta especie un peligro para la diversidad biológica, la agricultura y el ser humano. Identifícalo. La concha del caracol gigante africano es cónica. Luce líneas alternas de color crema a marrón. Su cuerpo es marrón oscuro con una franja clara en su logo. Contrólalo. Usa guantes al manipularlos. Colócalo en un recipiente con tres partes de agua y una de sal. Tápalos por más de cuatro horas. Luego, entiérralos en un hoyo de 50 centímetros de profundidad. Infórmate y repórtalos. Ingresa en el Sistema Venezolano de Información sobre la Diversidad Biológica en www.diversidadbiologica.info.be Reproduce la información para toda la comunidad. Con el esfuerzo de todos, controlaremos a esta especie invasora.